Imagina que estás en una habitación completamente oscura, enciendes una linterna y el haz de luz se proyecta sobre la pared. Todo normal, ¿verdad? La luz ilumina, viaja, desaparece si no hay nada que la refleje. La luz es intangible. No puedes agarrarla, ni empujarla, ni mucho menos meterla en un frasco como si fuera un líquido. Pero ¿y si te dijera que un grupo de científicos ha hecho precisamente eso? No han atrapado la luz en un frasco, claro, pero sí la han transformado en algo tan increíble como un sólido cuántico. Sí, lo que oyes, han convertido la luz en un estado de la materia que puedes tocar sin dejar de ser luz. Un nuevo estado llamado supersólido de luz. Un descubrimiento que, según sus propios autores, rompe dos simetrías fundamentales de la física, uno que mezcla lo imposible, rigidez y fluidez. Y que podría cambiar radicalmente la forma en que usamos la luz, la energía y, sí, la computación cuántica. Esto no es una metáfora, no es un juego de palabras. Es ciencia de vanguardia, física cuántica pura. Como para que Einstein y Schrödinger se tomen un café juntos y digan, vale, esto no lo vimos venir. Hoy vamos a contarte cómo un equipo del Consejo Nacional de Investigación de Italia ha hecho historia. Han tomado una de las cosas más etéreas del universo, la luz, la han metido en una especie de molde cuántico y la han transformado en un nuevo estado de la materia, uno que no solo refleja, sino que también vibra, se organiza y fluye sin fricción. Y sí, este descubrimiento puede sonar a ciencia ficción, pero tiene implicaciones muy reales. Desde el diseño de nuevos chips cuánticos hasta láseres más potentes, sensores ultra precisos y formas completamente nuevas de simular el universo. Y todo, a partir de una partícula que antes pensábamos que era inmaterial. Hoy, te llevamos de la mano al corazón de uno de los experimentos más asombrosos de la física moderna, el día en que la luz se convirtió en sólido. Prepárate para entrar en un mundo donde lo intangible se cristaliza y lo que parecía imposible se vuelve realidad cuántica. ¿Estás listo para tocar la luz? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender la magnitud de este descubrimiento, vamos a hacer un pequeño viaje al pasado como a mí me gusta, pero no te preocupes, no iremos muy lejos. Solo hasta mediados del siglo XX. En los años 60, algunos físicos teóricos comenzaron a imaginar un estado completamente nuevo de la materia. Uno que, en apariencia, sonaba imposible. Un material que tuviera la rigidez estructural de un cristal sólido, pero, al mismo tiempo, se comportara como un superfluido. Es decir, que pudiera fluir sin ninguna fricción. Una contradicción en toda regla. Y uno de los primeros en proponer esta idea fue el físico soviético Andrei Andrev, junto con Ilia Leschitz, una de las figuras más influyentes en el estudio de la física de la materia condensada, de la materia en estados extremos. Y más adelante, científicos como Gordon Bale y C.J. Pettyck continuarían desarrollando esta idea. Todos ellos estaban fascinados por una misma pregunta. ¿Cómo se comporta la materia cuando llevamos las leyes de la física al límite, a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde lo cuántico domina? Su objetivo era comprender los secretos más profundos del universo, desde los interiores de las estrellas de neutrones hasta los materiales, que podrían revolucionar la tecnología del futuro. Pero la idea era tan extraña, tan contraria a la intuición, que muchos pensaron que no era más que un elegante juego matemático. Una bonita fantasía, pero inalcanzable. Y para entender mejor este campo de estudio, imagina esto. La física de la materia condensada es como observar una multitud en un estadio. Una sola persona no te dice mucho, pero cuando miles se coordinan, cuando todos saltan al mismo ritmo, cantan al unísono o se mueven como una sola ola humana, emergen comportamientos completamente nuevos, que no se pueden entender mirando a un solo individuo. Y así ocurre con los átomos y partículas. Cuando están muy juntas e interactúan, nacen fenómenos extraordinarios que desafían nuestra lógica. Y fue justo ahí, en esa búsqueda de lo imposible, donde nació la idea del supersólido, una materia que no debía existir, pero que, décadas después, comenzaría a tomar forma en los laboratorios. Y sí, durante décadas, fue una hipótesis exótica sin evidencia experimental que la respaldara. Aún así, los más curiosos no se rindieron y, en 2017, científicos del MIT y del ETH de Zurich consiguieron crear algo muy parecido, usando átomos de sodio y rubidio, enfriados casi al cero absoluto. Estos átomos ultrafríos empezaron a comportarse como un superfluido, pero organizados en una red cristalina. Algo espectacular. Era la primera evidencia real de un supersólido, aunque en condiciones extremas y con materiales pesados. Ahora bien, lo que ha hecho hace pocos días el equipo de Dimitrios Trippogiorjos y Daniel Sambito en Italia va mucho más allá, porque no han utilizado átomos pesados, ni temperaturas extremas. No, han utilizado luz. Sí, han creado un supersólido hecho de luz. Es decir, han logrado que algo tan intangible y veloz como los fotones se comporte como una materia con estructura y con movimiento cuántico coordinado, como si consiguieras convertir una corriente de aire en un bloque de hielo, que además puede fluir por sí mismo. Pero, ¿cómo lo hicieron? Pues aquí entra la física cuántica de laboratorio. Esa que parece magia, pero es pura ciencia de precisión. Y el secreto está en unas partículas muy especiales llamadas polaritones. ¿Nunca has oído hablar de ellas? No te preocupes, te lo explico en un momento. Además, la palabra es cool, polaritones. Está guay, ¿no? Pues bien, imagina que tomas un fotón, una partícula de luz, y lo haces interactuar con un excitón, que es una especie de pareja de electrones y huecos dentro de un material semiconductor. Pues cuando estos dos se combinan fuertemente, no forman ni una cosa ni la otra. Nace una cuasi-partícula híbrida. Ni luz ni materia, sino ambas cosas a la vez. Y ahí tienes el protagonista de esta historia, el polaritón, una criatura cuántica mitad luz, mitad materia. Sí, sí, lo sé, suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues espera, porque lo mejor viene ahora. Ya que el equipo del CNR colocó estos polaritones dentro de una guía de ondas con una forma cuidadosamente diseñada, como una cresta, literalmente, y los iluminó con un láser. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Los polaritones no se dispersaron al azar como se esperaría. En lugar de eso, empezaron a organizarse en un patrón oscilante, como si la luz hubiera decidido formar un mosaico brillante y perfecto. Y no solo eso, este patrón mostraba dos características cruciales y rarísimas. En primer lugar, tenían un orden cristalino, o sea que los polaritones adoptaron una estructura periódica, como si fueran los átomos de un cristal. Y en segundo lugar, tenían superfluidez, es decir, al mismo tiempo, la luz seguía fluyendo sin resistencia, como si nada pudiera detenerla. En otras palabras, habían creado un supersólido de luz, lo que parecía una contradicción. Una estructura ordenada que fluye sin fricción se volvió realidad. Y no fue solo una ilusión óptica, lo midieron, lo comprobaron, lo repitieron y lo publicaron en la prestigiosa revista Nature. Estamos hablando de ciencia real, reproducible, revisada por pares y sí, emocionante. Vale, lo sé, hasta aquí todo suena impresionante, pero también un poco etéreo, difuso, intangible, abstracto. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que no fue simplemente una ilusión o un efecto óptico raro? ¿Cómo demostraron los científicos que realmente habían creado un supersólido de luz? Pues aquí es donde entra la parte más curiosa del experimento, las pruebas cuánticas. Primero, observaron que los paritones formaban un patrón de modulación de densidad. Esto significa que, en lugar de estar distribuidos de manera uniforme, había zonas con más poliratones y otras con menos en un ritmo periódico, como las rayas de una cebra pero hechas de luz cuántica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque ese patrón indica que la luz se ha organizado como en un cristal, lo que demuestra que se ha roto una simetría espacial. O lo que es lo mismo, la luz ya no se comporta igual en todas las direcciones. Ha elegido una forma de ordenarse. Ha dejado de ser libre y se ha vuelto estructurada. Ha ganado forma. Pero eso no era suficiente. Para declarar que habían creado un supersólido, faltaba lo otro, la superfluidez. Y esto lo probaron midiendo la coherencia cuántica del sistema. Piensa que la coherencia cuántica es una propiedad que aparece cuando un sistema cuántico, como un conjunto de átomos o partículas, actúa como si todas sus partes estuvieran perfectamente sincronizadas entre sí. Como si fueran una sola cosa, un solo ritmo. Imagina una orquesta donde todos los músicos están tocando la misma melodía en perfecta armonía. Si uno se adelanta o se retrasa, el resultado ya no suena igual. Pues en el mundo cuántico, esa sincronización es lo que llamamos coherencia. Y cuando un sistema tiene coherencia cuántica, significa que las partículas están tan conectadas entre sí que lo que le pasa a una afecta a todas las demás al instante, como si compartieran una especie de conciencia colectiva. Y esto permite comportamientos extraños y fascinantes, como el entrelazamiento o los superfluidos. Pero ojo, esta coherencia es frágil. Basta una pequeña perturbación del entorno, como un poco de calor, una vibración o cualquier interacción externa, para que el sistema pierda esa sincronía. Es como si alguien tocase una nota fuera de lugar y arruinara toda la melodía. Pues bien, en este experimento, si los poliratones hubieran perdido su fase cuántica al organizarse, el sistema se habría vuelto simplemente un sólido raro. Pero no, 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 no. Lo que encontraron fue que los poliratones mantenían una fase común. Actuaban como un único estado cuántico colectivo, como un solo organismo que respira al unísono. Y esto es lo que los físicos llaman condensado de Bose-Einstein, una especie de superátomo compuesto por miles o millones de partículas que se comportan como una sola. Y si este condensado además tiene orden espacial, ¡voilà! Un supersólido en toda regla. Y hay algo más, ya que no solo rompieron la simetría traslacional del espacio, es decir, el patrón periódico, sino que lo hicieron espontáneamente, sin imponerlo desde fuera. En física, eso es como oro puro. Significa que el sistema decidió por sí solo adoptar ese orden. Imagina una bandeja de bolitas rodando al azar y que de repente, sin que nadie las toque, se alinean todas formando una red perfecta. Es como si la luz hubiese tomado una decisión. A partir de ahora voy a fluir, pero ordenadamente. Y esta espontaneidad es fundamental para definir un supersólido, porque si tú lo fuerzas a ser así, esto no cuenta. Eso no está bien. Eso es una trampa. Tiene que nacer de las propias reglas internas del sistema. Y lo mejor de todo es que este experimento no requiere condiciones tan extremas como otros supersólidos. No hace falta enfriar átomos hasta menos 263 grados. Aquí se usan semiconductores, guías ópticas y luz láser. Mucho más práctico, mucho más aplicable. Pero claro, te preguntarás, ¿y para qué podría servir algo así? Pues aquí es donde tu curiosidad puede empezar a dispararse. Porque si puedes controlar un estado de la materia que es al mismo tiempo ordenado y fluido, estable y dinámico, pues tienes una plataforma perfecta para, primero, construir nuevos tipos de sensores cuánticos. Segundo, desarrollar láseres ultra precisos. Tercero, diseñar chips ópticos cuánticos. Cuarto, incluso podrías crear nuevas arquitecturas de computación cuántica basadas en luz. ¿Te imaginas ordenadores cuánticos que no funcionen con bits eléctricos, sino con partículas de luz que fluyen ordenadamente por canales invisibles? Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que empieza con este descubrimiento. Y esto, claro, por poner algunas aplicaciones, porque éstas pueden ser infinitas. Y bueno, ahora hagamos una pausa para poner esto en contexto, porque sí, el experimento en sí es impresionante. Pero, ¿qué significa realmente haber creado un nuevo estado de la materia? ¿Por qué esto es tan importante para la historia de la ciencia? Pues bueno, vamos a hacer memoria, como os expliqué en mi anterior vídeo, que os lo dejo por aquí. Durante siglos, pensábamos que la materia solo podía existir en tres formas, sólido, líquido y gas. Y luego llegó el plasma, que es ese estado ultraenergético que encontramos en el Sol. Y más tarde, en el siglo XX, la física cuántica empezó a desatar la locura. Aparecieron los condensados de Bose-Einstein, los superfluidos, los superconductores y, más recientemente, los cristales de tiempo y los estados topológicos de la materia, como los que investigan Microsoft con sus chips cuánticos, que también podéis analizar en mi anterior vídeo. Pues bien, cada uno de estos descubrimientos ha sido un salto cuántico, literalmente, en nuestra forma de entender el universo. Y no solo por teoría, sino porque cada estado nuevo abre una puerta hacia nuevas tecnologías, ya sean láseres, chips, sensores, sistemas de comunicación cuántica, nuevos materiales. Y ahora, gracias al equipo de Tripogeorgios y Sambito, tenemos algo completamente nuevo. Luz en estado supersólido, un estado que hasta ahora solo se había conseguido con átomos ultrafríos, pero que ahora ha sido creado con fotones, es decir, con la esencia misma de la luz. Y esto es un cambio de paradigma, porque estamos hablando de convertir un fenómeno electromagnético, la luz, en una materia que se comporta como un sólido estructurado, pero que fluye eternamente sin fricción. Una especie de lava cuántica brillante, pero perfectamente ordenada. Un patrón que no se rompe. Una corriente que no se detiene. Una luz sólida que se mueve como si danzara. Y lo más alucinante de todo, es que este estado no solo es raro, sí, es muy raro, es profundamente también contraintuitivo, porque rompe nuestras categorías tradicionales. No es sólido, no es líquido, no es plasma, no es simplemente un condensado, es otra cosa, un híbrido, una rareza, un estado emergente como lo llaman los físicos. Y eso, amigo mío, es donde está la verdadera magia de la ciencia, en descubrir que la naturaleza puede hacer cosas que nunca imaginamos. Pero, claro, como todo descubrimiento de frontera, aún no sabemos hasta dónde llegará. ¿Será esto solo una curiosidad de laboratorio? ¿O estamos viendo el nacimiento de una tecnología rádicamente nueva? Por ahora, sabemos que el supersólido de luz puede servir como plataforma experimental para estudiar otros sistemas cuánticos, como un simulador de materia exótica o una base para nuevos dispositivos ópticos, o incluso, como especulan algunos científicos, como el corazón de futuros ordenadores cuánticos basados en luz. Porque si puedes controlar fotones que fluyen sin resistencia y que además están organizados en patrones estables, podrías, teóricamente, codificar información cuántica con una estabilidad que hoy es impensable. Y aquí es donde el supersólido de luz podría cambiar las reglas del juego, no solo en teoría, sino en la práctica. Y ahora, llegamos al gran final, porque si lo piensas bien, lo que acabamos de ver no es solo un nuevo experimento espectacular, es una ventana, una grieta en nuestra comprensión de la realidad. Una prueba de que aún queda muchísimo por descubrir, incluso en algo tan aparentemente conocido como la luz. Durante siglos, la luz ha sido nuestro símbolo del conocimiento, ver la luz, iluminar la verdad, la era de la ilustración. Y sin embargo, hasta hoy la luz era también lo intangible, lo inasible, brillante sí, rápida también, pero jamás sólida, jamás ordenada, jamás material hasta ahora. Porque con este descubrimiento, los científicos nos han mostrado que incluso la luz puede adquirir estructura, que incluso lo más intangible puede convertirse en algo organizado, estable, coherente y fluido. Es como si la naturaleza misma nos estuviera diciendo, nada es solo una cosa, todo puede transformarse si lo miras de la manera correcta. Y eso, más allá del laboratorio, es profundamente inspirador. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas creíamos imposibles hace tan solo una década? ¿Y cuántas más descubriremos que estaban ahí esperando ser entendidas? En un mundo donde la física cuántica parece cada vez más extraña, donde los cristales de tiempo oscilan sin fricción, donde los kubits se entrelazan a través del espacio, ahora tenemos un nuevo invitado en la fiesta, la luz sólida. ¿Hasta dónde llegará esto? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que estamos presenciando uno de esos momentos que redefinen la frontera entre lo posible y lo imposible, y todo gracias a esa combinación perfecta de curiosidad, conocimiento y valentía científica. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido este viaje al mundo de los supersólidos de luz? ¿Te ha sorprendido saber que la luz puede convertirse en una materia cuántica ordenada? ¿Qué crees que podríamos construir con este nuevo estado de la materia? Déjamelo en los comentarios, porque aquí, en Ciencias de la Ciencia, queremos que tú también seas parte de este descubrimiento. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que toca. Dale un buen like, que eso me ayuda muchísimo, no te lo puedes imaginar. También compártelo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al corazón de lo desconocido, porque recuerda, lo conocido es finito, pero lo desconocido es brillante, vibrante y ahora también sólido. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.